Se dice que si uno no quiere, dos no se pelean, no sé si es verdad. Estrellan sus ornamentas, los ejemplares del reino animal. Y en cuanto crucé la puerta, fui preparando mis argumentos. Fue declarado nulo nuestro combate al primer intento. Los amores reñidos se han todo lo que tú quieras. Yo me siento como un troto de carne que ha sido arrojado a las piedras. Se dice que si uno no quiere, dos no se pelean, pero ha vuelto a pasar. Y es que el bicho que te haya picado, bien merece un documental. No tengo que buscar fuera nada que tenga en la casa. Vete, sal tú también, date una vuelta a ver si se te pasa. Los amores reñidos se han todo lo que tú quieras. Yo me siento como un troto de carne que ha sido arrojado a las piedras. Se dice que si uno no quiere, dos no se pelean, no sé si es verdad. Estrellan sus ornamentas, los ejemplares del reino animal. Y en cuanto torcé la puerta, vi que la cara es el espejo del alma. Ya no puedo ni verte, solo hay reflejo en las aguas en calma. Los amores reñidos se dan todo lo que tú quieras. Yo me siento como un trozo de carne que ha sido arrojado a las piedras.